J. Alvarez 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 Voy al vuelo, que buscas los dos besos, que robes tus paletas y vente de aquí. Quiero ya vivir, si, si. Cuando se caiga en la cueva y algún demonio, que algún cuerpo ando. Porque este dolor me lleva a lanzarte de mi corazón, de mi corazón. Juego vacías la vida, pero vuelves en tu trampa. Para aceptarte la vida, es una solidaridad de a ti. Y hoy no siento tu lugar en tu juego, no, no. Dejas que me arrepiento cuando yo decidí amar y no vivir. Y voy al vuelo, que buscas los dos besos, que coge tus maletas y vente de aquí. Porque ya viví sin ti. Si, si, ahora está adelante, voy a vivir, me voy por ahí. Me voy a producir más. Yo me vi de amor, tú eres por ahí. Mejor es que tu baile es más. Ya no vengo en tu juego. Yo cambiaré el vino y no te olvidas perdón. No puse la vida por mi corazón. Ya tengas que esto ya no tiene salvación. Con más que trates no podrás cambiar mi forma de pensar. Tú vas a lamentar todo. Vas a enfrentarte con la dura realidad de que me voy. Sé tal o me voy, me voy, me voy. Me voy lo queriendo tocar en tu juego. Dejas que me arrepiento cuando yo decidí amar y no vivir. Me voy al vuelo, que buscas los dos besos. Recoge tus maletas y vente de aquí. Porque ya viví sin ti. Fica totem. En mi corazón por��� te quiero yendo salgo la 감사합니다. Ya que me walk sois en mi corazón. Y en mi corazón las espones avanzanness. Se me quedan en tu cuerpo, me voy a vivir. Yo me voy a ir al mistaken. Se me quedan en mi corazón por tai... Yo quiero contribuir lo que sí quieras, que te lo voy a dar. Dime dónde tú quieres y yo te voy a liar A nada que quieras, por ti no voy a estar Que lo prometo, fíjate, porque no te voy a dejar No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, grito suelcito No te voy a dejar, te voy a amar Vamos a bailar, grito suelcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Grito suelcito Mueve tu cuerpo, a mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo, dale lento Grito suelcito Hay que movimiento fatal, te lo juro nena que me tiene mortal Ella es enraquila, mírala en la pista del baile Ella es una adicta, ella me hipnotiza Una larrona ella, se roba lo que sea Y yo con gusto le doy lo que quiera Tú tienes algo especial, contigo yo quiero estar Yo te quiero besar, te quiero acariciar No te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel Yo me quiero escapar, contigo me quedo fuera No te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel No te voy a dejar, te quiero amar Espero que me bailes No te voy a abandonar porque contigo estoy envuelto, Miguel Borón Argentina y bailo, Ch 그래서 Crowned royalty Aguaial Quiera entrometer, discúlpeme, si le falta el respeto, si falle conquistarla no podré, eso yo lo sé, que le vamos a hacer, solo la puedo ver. Y vueltita, vueltita, que le vamos a hacer, solo la puedo ver, vueltita, vueltita, date una vueltita, gira, gira, gira. Cómo no mirate si tú te ves buena, cómo no chequeate esa linda cadera, cómo no contemplas tu bella cabellera, para vos quedar como antena con tu rompecintura, rompe que rompecintura, rompe que rompe que locura. Quiebra cadera, quiebra que quiebra cadera, quiebra que quiebra que manera, tú rompecintura, rompe que rompecintura, rompe que rompe que locura, quiebra cadera, quiebra que quiebra que manera. En mi mundo la cosa está fea, no es fácil nena, huele a brea, pero Dios procura que le crea, y te hizo así, pa' que yo te vea. Cómo no mirate si soy un balón, miro para prisa, miro el vagón, cómo no piro fíjate y tirate un pregón, cómo no ponerse cañón, y es que tú eres una bomba, cara carambomba, tú no eres chonga, tú no vienes milonga, dale. Que lo que es 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 lo Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Tú eres mi adoración, oye, tú eres mi sol Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños, me levanto entre tus sueños Y me levanto entre tus sueños, y me quedo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueño, yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Y me levanto entre tus sueños, y me levanto entre tus sueños Y me levanto entre tus sueños, que nadie me levanto entre tus sueños Si esto fuera para mí Y es que eres tú Mi sueño de fantasía Que me vuelve loco día a día Y a la noche cierro mis ojos Me imagino en mi cama de nuda Me tocando tu pelo, besando tu cuerpo Señor contigo Señor despierto Señor con tu beso Señor con tu pelo Señor contigo Señor despierto Señor con tu pelo Tu aroma de mujer Quiero acariciarte, quiero besarte Por un solcito recorrerme Besarte y todo en tu parte Te quedo a la noche con tu cuerpo Suerte Decirte que te vengo Decirte que te quiero Señor contigo Señor despierto Señor con tu beso Señor con tu pelo Señor contigo Señor despierto Señor con tu pelo Con tu aroma de mujer Señor despierto Señor despierto Señor con tu beso Señor contigo Señor contigo Señor despierto Señor con tu pelo Con tu aroma de mujer ¡Suscríbete al canal! 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 No están de nada, me quieren comparar No me cuesta lo que usted piensa Déjeme progresar Es que no pueden vivir sin mí Tienen que llevarme pendiente Es que no pueden vivir sin mí Tienen que llevarme pendiente Es que yo estoy fuerte pa' mí Y ustedes están puestos pa' la gente Es que yo estoy fuerte pa' mí Y alguien le explica que se tire de la... Están pagando pa' matarme Pero hay un bobo, no pueden llegarme Están pagando pa' matarme Me tienen para Por eso no pueden irme Recuerden que me gustas tú, tú y tú Me gustas tú, tú y tú Me gustas tú, tú y tú Me gustas tú, tú Yo soy para mí Y yo no sé por qué Por qué Por qué Si yo la quiero Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Por qué Por qué Si yo la quiero Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Y no, 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 no Como tú no hay nena No, 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 no Déjate Me va conmigo No, no, no Como tú no hay nena No, 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 no Déjate Me va conmigo Me va conmigo No, no, no No, no, no Déjate Soy tú, hombre Todo el mundo Yo me Yo soy para mí Y él le gusta Me gustas tú Y tú, y tú Me gustas tú Y tú, y tú Me gustas tú Y tú, y tú Me gustas tú No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mami, tú eres como el ecstasy, me subo y me baja porque eres así Eres mi antídoto, lo tienes, come con el entirápido Estoy quemando neurona del cerebro, cuando pienso en ti yo me voy bien lejos Más allá del infinito, cuando estoy solito, mami yo te admito que veo pajaritos Dando vueltas en mi cabeza como una botella de agua ardiente en la mesa Diablo, qué bueno tú besas, no sé qué yo haría sin estar con mi princesa Ya no puedo con la situación, el adicto a ella me va a salir Necesito una intervención, que me va de mi puerto si no estás aquí Yo soy adicto, adicto a sus besos Me descojo la droga en mi cabeza, me vuelvo loco Déjala que baile, que baile suavecito Después de este party me la como de a poquito Ella sigue ahí Esperando que yo diga mami, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer Y yo voy por ti La tengo en la mira y ella será para mí Yo dejo que ella se descontrole Pero después la mesa de toda la noche Inventaremos alguna danza Ay, esa niña ni me mata, ni me mata Déjala que baile, que baile suavecito Después de este party me la como de a poquito Déjala que baila, que baila suavecito Después de este party me la como de a poquito Dejala que baila, que baile suavecito Después de este party me la como de a poquito Como de a poquito Déjala que baile Que baile suavecito Después de este par Que la como de a poquito Es rico Es rico Es rico Es rico De millorías Caliendo lo que iba a ser hoy Un día de semana De salir yo tengo ganas Yo me disto a caer Pero andaba solo Verdad de sorpresa El teléfono sonó Ella me llama Quien sabe a donde voy Voy, voy, voy Que suena Ella me llama Pa' brincaselo hoy Dine, yey Llevo el fin de semana Beba eso es lo que pasa Vámonos pa' tarde Que retombe la casa Quiero una mulla Que se empiece a la cacholla Que se explote en la vecina Que te rompo de seguida Porque te pongo una vecina Aquí quiero una amiguita Así que invita a tu vecina Y la que doy, hoy Sale, oh, wey Jugamos dos papás Hoy no se va al play Play, 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 play Ella me llama Quien sabe a donde voy Hoy, oh, wey Ella me llama Pa' brincaselo hoy Ella me llama Quien sabe a donde voy Voy, oh, wey Ella me llama Pa' brincaselo hoy Esa chica es caliente y quiere que le invita la temperatura No se haga la burla, es loco a la cintura con su bote y con su falda Vuelveme de espalda, esta noche no te salgo Con calma, tu no te lo acabo, tu bobo, tu combina con el bajo El flasco, un peso, un juego, chica malalenta Esa chica yo no puedo Vacílate el mambo Oye, junto a Facking Music, Venezuela, el orden de los fajas Sané, oh, wey Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa, mediarnos y claro locura de amor Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa, mediarnos y claro locura de amor Tú me dejaste de remate, mate, loco por tu amor, mi cerebro lo de programate Loco por tenerte, loco por besarte Loco por tenerte, loco por tenerte, loco por tenerte, loco por tenerte Ando como un loco buscándote todo el día, llamándote mi estado de locura Matándome, dándole, mente que no estás conmigo Perdido en el mánico mío de cupido Loco por tenerte, 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 loco por tenerte Me diagnosticaron locura de amor No sé qué me pasa desde que te fuiste Psicólogo se trata mi condición Me falta un tornillo, no sé qué me hiciste Me falla el cerebro y el corazón Porque no te tengo aquí Porque no estás junto a mí Porque sin ti no sé vivir Porque nací para ti Porque no te tengo aquí junto a mí Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa, me diagnosticaron locura de amor Me tienen con camisa de fuerza, bebiendo pastillas pa' la depresión Sin ti mi cerebro no piensa, me diagnosticaron locura de amor Oye morena, para lo que decían que no, ahora muéranse de vidas Vives en tu vida, esa mami me devolvió Bailar contigo es lo que quiero, ya no soporto esperarte Cuando te veo me desespero, no me desanca cuenta lo que quiero Déjame pegarme, mami, mami, déjame pegar mi cuerpo con el tuyo Échate pa' cá Porque tú estás que rica, rica, rica mami Tú estás que rica, rica, rica mami Tú estás que rica, rica, rica mami Tú estás que rica, rica, rica Yo les soy sincero y yo quiero acariciar tu cuerpo entero Bajo el ruedo, sin el dedo, por ti mami Porque cuando lo se ve, me pone el color de la escondida Tú estás que rica, 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 rica Es que me pongo bien nervioso cuando te veo con ese baile Todo no hay sentido, hoy Si un verso me salga y caramba Qué rabia, si enamora no tengo mucha labia No sé qué pasó y qué medio Eres una nena, me enamoró Javi, 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 javi Déjame pegar mi cuerpo, javi Tú estás tan fatal, nena, dejando orgullo Mami, ven, déjame pegar mi cuerpo con el tuyo, tuyo, tuyo Échate pa' acá, rica, porque tú estás que rica, rica, rica Mami, tú estás que rica, rica Rina por amor, mami, tú estás que rica, rica, rica Mami, tú estás que rica, rica, rica Mami, tú estás que rica, 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 rica Y ahora se va, agarguete, agarguete y le caigo a atrás Le caigo a atrás Mami, ven conmigo Es muy temprano, va a regresar al disco Mami, ven conmigo Carguete, carguete, quédate conmigo Más en la mente que llegué, señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieras, mi favor, igual esa carterita Que la casa invita Más pa' la mesa, lista para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos otra pieza Esto es pa' que mueva todas las piezas Duro de los pies a la cabeza Síguenos, dale, muévelo Como tú lo haces Dale, muévelo Como tú lo haces La rumba está buena, morena, hecha paca, paca Sumba con todo lo que tenga y ataca, taca Rompe, se rompe, duro, rica, taca, taca Vamos robando, que chon, saca, saca la fiera Lo que dao se va a entrar a la sierta En este party hacemos lo que quiera Pues lo duro estamos en la fiesta Despierta La rumba está buena, morena, hecha paca, paca Sumba con todo lo que tenga y ataca, taca Rompe, se rompe, duro, rica, taca, taca Vamos robando, que chon, dale, paca, paca It's so good, cause I'm so good Tomando malata pa' que traiga wood I'm so hot, te comino el spot Fresh and clean, y seguimos en el taco Baby, you know this is candela right here King Daddy Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano Madre de Saravisto Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Cargueta, cargueta Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Mira como baila Ay, como se mueve Mi corazón se para Por poco se mueve Mira como baila Ay, como se mueve Mi corazón se para Por poco se mueve Mira como baila Ay, como se mueve Mi corazón se para Por poco se mueve Comienza la noche Comienza la noche Y mi negrita se está preparando Y mi negrita se está preparando Y mi negrita se está preparando Con su pumbado Con su tatuva Con su boina Y sigue la noche, todos están gozando Mi bailarina sigue acabando Y sigue ella, con su tumbao Con su tatu y su voz de volao Todos la miran, todos se envidian Todos quisieron bailar como ella Ella es la estrella, mi bailarina Ella es la reina de la noche, mira como baila Ay como se mueve Mi corazón se para, por poco se mueve Mira como baila, ay como se mueve Mi corazón se para, por poco se mueve ¡Qué mujer! Rapi Matías Me parece poco Loco, tenerme que aprender Que siempre estás Loco Me volvería loco Por cada vez que llego Y tú no estás Una y otra vez Una y otra vez Sería capaz De contemplar Cada lunar Que adorne en ti Cada despertar Una y otra vez Sería capaz De dibujar Carizar y salpicar Con un pincel El mar de tu mirar Si son los celos Los que amo y maldigo Que me den un castigo Que me quemen con hielo Que me roben las letras Para decirte Te quiero Pero si te Mambo Con melodía Rapi Matías ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te loco ¿Qué te loco Te loco